Mantengan la calma por favor, puede que noten un ligero cambio en el entorno, no teman, todo forma parte del plan. El supernido sangriento está cerca, es el sitio donde comenzó la invasión, el tiempo más antiguo y corrompido del planeta. El arc se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos. Mantengan la calma por arrollarlos. El gran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No huyan de nuestros invitados Minus vivos! ¡Compórtense como buenos anfitriones! ¡No pregunten lo que pueden hacer ellos por hacerles! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Este conducto permite acceder al terminal de control del generador El generador opera a plena potencia Puedes usar la consola principal para destruir el corazón El generador se sobrecarga Te marco el portal de salida Atención, sobrecarga del generador principal Repito, sobrecarga del generador principal Por favor, diríjanse a la salida más cercana La instalación se autodescribirá en breve Guarden su trabajo y diríjanse con calma a la salida más próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!